hola a todos os presento el proyecto descubrir nuestra formación profesional un proyecto europeo digital de twinning un proyecto con participantes de toda europa los marcadores demuestran el lugar exacto de los participantes pero en realidad no importa porque vamos a trabajar juntos en la red social edwinning así podemos hablar y trabajar juntos a cualquier hora independiente lugar los alumnos de la educación profesional presentan sus puestos de trabajo y el sistema educativo profesional de sus países y así conocen otras formas de formación profesional en distintos países europeos los objetivos del proyecto son conocer la formación profesional en distintos países europeos descubrir las ventajas y las desventajas de la fp colaborando en grupos multinacionales y promocionar la formación profesional los socios son de francia liceza cre cur la salle de saint frieck de turquía coca de meslec y betechnica nadol ulises y de marquez de alemania el max de la berufs collet de düsseldorf de españa 10 punto candiera de sede ira quieres saber más síguenos en el twin space muchas gracias hasta pronto